Una pregunta que me hacéis muchos de vosotros es que ¿qué opino de los tatuajes para cubrir las manchas de vitíligo? Es decir, tenemos una mancha y imaginaros en la mano y hay una técnica que se llama el microblading que significa hacemos un tatuaje de un tono similar a la piel y con eso conseguimos disimular las manchas del vitíligo. Pues bien, sobre este tema hay mucho que decir. Cuando padecemos el vitíligo, una de las cosas que sufrimos es hipopigmentación postinflamatoria. ¿Qué es la hipopigmentación postinflamatoria? Que significa una palabra muy rara. Pues significa que nuestra piel, cuando le hacemos una agresión, que hacer un tatuaje al final es una lesión, una microlesión, vamos haciendo microheridas y vamos inyectando una sustancia ajena a nuestro organismo, cuando hacemos esa lesión, lo que estamos provocando es que luego nuestro cuerpo reaccione con una hipopigmentación. Es decir, que nos podemos encontrar, esto no aplica en todos los casos, pero nos podemos encontrar que en los bordes donde estamos haciendo el perímetro para hacer la técnica de microblading, lo que nos podemos encontrar es que reaccione nuestro cuerpo haciendo que desaparezca la pigmentación de ahí. Esto se conoce como hipopigmentación postinflamatoria. Nuestro cuerpo después de una lesión siempre responde con un proceso inflamatorio, que por eso muchas veces cuando os habéis hecho un tatuaje muchas veces, pues la piel está resentida, dolorida, incluso inflamada. Cuando tenemos vitíligo lo normal es reaccionar haciendo una hipopigmentación. Es decir, nos hacemos el tatuaje, nuestro cuerpo se inflama, reacciona haciendo una inflamación y la consecuencia de eso es que se destruye el pigmento de esas zonas. Muchos de vosotros, si tenéis vitíligo, os habréis dado cuenta que al haceros una lesión, una herida, pues imaginaros una actividad cotidiana, pues cortando un alimento o en un pequeño accidente doméstico, que una vez que ha sanado y que está cicatrizada esa herida, aparece una mancha blanca. Esto tiene el nombre de hipopigmentación postinflamatoria. Por eso yo nunca recomiendo la técnica del micro bleeding para ponerle solución al vitíligo, porque lo que podemos estar haciendo es que la mancha aumente. En lugar de conseguir disimularla, conseguiremos que quede mucho peor. Como digo, esto no aplica en todos los casos. Si habláramos de porcentajes, sería difícil deciros uno, pero me atrevería a decir que el 80% de los pacientes de vitíligo responden así, de esta forma, con una hipopigmentación postinflamatoria. Y nada, espero que este consejo os haya ayudado y si tenéis alguna duda, os leo en comentarios.